Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. No hizo nada. Kendri Páez muy triste y enojado tras su pésimo partido con Ecuador en el Mundial. El día de hoy arrancó la Copa del Mundo categoría sub-20, donde Ecuador hacía su debut enfrentando a Estados Unidos, un partido que era complicado, y que al final lo terminamos perdiendo 1-0 en la agonía del partido, en los adicionales. Ecuador no pudo aguantar el empate, y termina perdiendo 3 puntos, Estados Unidos siempre fue superior, y mereció ganar el partido, contra un muy flojo Ecuador, pero aún así, que esperaba que la tricolor pudiera conseguir el empate. No aguantaron los dos minutos de adición que quedaban, escapa el partido como siempre. Jugamos como nunca perdemos como siempre, amargo debut de nuestra tricolor para el Mundial. Un flojo ataque ecuatoriano, pese a que por nombres, se debería ser muy fuerte. Kendri Páez, Nilsson Angulo, Justin Cuero, Alan Minde, jugadores que ilusionaban, pero que hoy pasaron completamente desapercibidos. El único que intentó algo fue Nilsson Angulo, pero Kendri Páez, un futbolista que se esperaba mucho, pasó sin pena ni gloria, fue titular, pero con un nulo aporte, salió sustituido en la segunda mitad, y se lo mostraba enojado y triste por su rendimiento en el compromiso, seguramente con impotencia a lo largo del encuentro, pero poco y nada puedo hacer para evitar la caída ecuatoriana, Ecuador debe mejorar, y este martes salir en búsqueda de los tres puntos, que le permitan seguir vivo en la copa del mundo, si no se mejora, se complicaría la situación, y que opinas de todo esto, que te pareció el partido de Kendri Páez, debe ser titular para el siguiente partido, o debe ir a la banca de suplentes. Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 23 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano. Así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.